¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Me quería atropellar! ¡Desgraciado! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, pues hoy, 24 de diciembre, les tengo este videíto especial para todos ustedes. Porque primero que todo les voy a desear una feliz Navidad aquí con DanakeYKU. ¡Uh! Esto... Les quiero de verdad dar una feliz Navidad a todos. Y como parte de este agradecimiento, porque durante los seis meses que más o menos hemos jugado, Bogotá temeus, muchos me han escrito, muchos me han apoyado, muchos han dejado comentarios. Y hay algo que yo no hacía antes, y era mostrar como los comentarios que muchos me han dejado, y creo que lo voy a empezar a hacer. Entonces, si quieren ser de pronto saludados o algo así, pues dejen sus comentarios en el video. Voy incluso a mostrar aquí algunos comentarios que quiero hacerles a algunos de los que me han dejado comentarios. No son todos, porque aquí me han dejado mucha gente. Pero voy a nombrar algunos, porque de verdad estoy muy agradecido con todos. O sea, en verdad estos saludos son para todos ustedes. Pero bueno, voy a dejar aquí unos en la pantalla, los voy a nombrar rápido antes de empezar a jugar. Bueno, pues un gran saludo para... Omar Yete, para XDDPro0101, que es Niki. A ConductorTM, a Transmilenio32, a Robe Raya al Piso RD, a Bogotanadas, y por supuesto al creador de TATAN. A Santiago Lesmez Gómez, a Diana C. Jiménez Giraldo, a Meri Castelblanco, a Yarkin Pro87, y a Natalia Salazar, que me ha escrito bastante, bastante, bastante. Bueno, pues hoy ¿qué vamos a hacer? Estamos en el Portal Sur, como pueden ver, Portal Sur. ¿Listo para divertirse? Oh, estoy listo para divertirme, ¿lo están ustedes? Estoy listo para divertirme, ¿estás listo para divertirte Bob Sponga? Estoy listo para divertirme, ¿estás listo para divertirte de un cangrejo? Estoy listo para divertirme. Ay, esperen, ¿hay alimentadores acá? ¿Y cómo sería el manejo de alimentadores desde el Portal Sur? O sea, ¿cómo harían las rutas? ¿Eres así de bruto o estás haciendo méritos? Esto es la primera vez que yo haría una ruta de alimentador. ¿Las tienen? O sea, ¿ya están hechas? ¡Ay, sí! ¿La hacemos? Es una ruta corta, y como este es un especial de Navidad, lo hago es con mucho cariño para ustedes. Pero vamos a hacer una de estas, una ruta de alimentador. Es la primera vez que va desde Portal Sur hasta San Mateos, que relativamente no es tan lejos. ¿O sí? Yo no lo sé. Bueno, primera pregunta que ya se me surgió. ¿Cómo entonces se terminan las rutas para los alimentadores? Esperen, esperen, ¿cómo que llegando para 86? ¿Ya? O sea, ¿ya llegué? ¿Ya está la de...? Ah, esperen, esto no estaba la última vez, ¿o sí? Espere, 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 que aquí la parada doble. Ah, es que no me pegué lo suficiente. Bueno, lo bueno es que estos buses son como más fáciles de... de maniobrar, ¿no? ¿Qué pienso yo? Tres, dos, uno. Ahí me pegué. Ahí me pegué, ahí me pegué. Ya. Ja, ja. Súper fácil. Súper fácil. Como quitarle un dulce a un bebé. Oiga, pues, así yo me veo como mejor conductor de bus verdecito de estos. Que dice San Mateo, o sea, que debo ir hacia allá, ¿no? O sea, si yo quiero ir manejando bus alimentador, tendría que hacer esta ruta, ¿sí? Oiga, pero yo tengo una pregunta. Esta circular San Mateo solo va, para en San Mateo y se devuelve y ya solo hace una recogida, solo recoge una sola vez. ¿Por qué? Pues, a ver, mi experiencia en alimentadores es que estos hijuemadres hacen a veces hasta muchas paradas. Yo qué sé, como unas ocho antes de llegar como al portal al que van a dejar la gente, ¿no? Porque es una ruta cortica, es pequeña. Es pequeña. Yo le voy a, voy a ver si me consigo un efecto de nieve en pantalla verde o algo así, se lo coloco al juego. Para que sea más navideño. Más navideño aún. ¿Qué les regalaron de navidad? ¿O qué esperan que les regalen de navidad? Porque yo sé que todos tenemos como nuestra idea de que nos quieren que nos regalen de navidad. En mi caso, en mi caso, bueno, yo sé que no me van a regalar eso, pero sí hace mucho tengo ganas de un micrófono un poquito más mejor para el canal. Y me lo voy a proponer, voy a comprar uno de pronto el año que viene. Un poquito mejor para el canal porque sería buena idea contar con un buen micro, micro, micro de calidad. ¿Cierto que yo estoy embarrándola? Yo me estoy yendo por un carril de Transmilenio. Allá, allá alguien se... Allá, acá alguien se... ¡Uy! ¡Qué frenada! Pero miren, acá también viene un alimentador. Sino que va por fuera de la carretera. ¿Por qué están por fuera? ¿O por qué hacen estos alimentos? ¿Estos dos qué hacen ahí? ¡Se están chocando! ¡Se están agarrando! ¡Se están agarrando! ¿Qué hacen, amigos? ¡No peleen! ¡Se están agarrando! Son dos carros chocándose como dos toros agarrándose. ¿No hay un agente de tránsito hoy activo para llamarlo, no? No, ya siguieron derecho. Pero no entiendo por qué el bus, el Transmilenio tomó el carril contrario. Se fue por un carril que no era cierto. Bueno, lo bueno es que ver ese alimentador me voy a entender que... Que, 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 que sí voy bien. Solo que no entiendo. O sea, yo puedo usar estas rutas para... Estas mismas rutas para llegar a San Mateo. Ah, ya, 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 ya voy a llegar a San Mateo. Voy a llegar a San Mateo, pues, por aquí. Porque está la primera vez que hago esta rutica, pero está muy divertida. Obviamente también un gran saludo a la gente de Soacha, porque... El sistema de Transmilenio, pues, pues, es como, o sea, se originó primeramente para Bogotá. Pues, bueno, Soacha también lo usa y... Oiga, ¿por qué no puedo parquearme? A ver, a ver, si es que estoy parqueándome mal. Ahí. ¿Por qué me sigue diciendo que dos metros? A ver, tres, dos, cuatro. Ahí. Tres, dos, 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 dos. Sigue siendo dos, ¿por qué? ¿Por qué no pasa uno? Ah, mira, ahí sí nos cuenta uno. Ahí está. Venga, que se quieto. Ya. Ahora realiza. Ahora mi pregunta es... Ah, de razón. Sí, es que la... Este va hasta aquí y ya. Y aquí ya hace un giro y se devuelve. Bueno, no es... O sea, es una rutica sencilla, ¿no? Es un alimentador sencillo. Habrá algún alimentador más complicado. Intentemos atrevernos con un alimentador más... Esto más complicado antes de... Antes de terminar el viveo. Porque es que siento que se pueden... Pueden haber más rutas más interesantes, ¿no? ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos... ¿Por qué hay tantos buses? ¿What? Miren, miren, se están chocando esos dos. Voy a seguirlos. Algo está pasando con esos dos. ¿Qué hacen? ¿Pero por qué es amarillo? Este no es verde. Pero había otro bus jugando. Otro bus. Bueno, digo jugando, pero no. Miren, miren esos dos. Policía. No hay gente de tránsito. Para que lo sigan. Miren, miren cómo se agarra. ¿Se están agarrando? No, no, no. A mí no me golpeé, señor. Miren, miren esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, me botó a mí? No, ayuda. Ahí está. Se enloqueció. Uf. Lo pude girar. Pero miren el de... ¿Este bus pa' dónde iba? ¿Este bus pa' dónde iba? ¿Desapareció? ¿Desapareció el hijo de madre? ¿Y este por qué va en contravía? ¿Otro? ¿Por qué hay tantos buses de...? O sea, nunca he visto tantos alimentadores en el juego. Oye, ¿y los carros como que se dañan? Es mi impresión, me quedo como bailando a mi carro. ¿Quién es el que está? ¿El que está aquí? ¿Quién es el que está dentro de ese carro? Va a tocar sacar la cruceta y agarrarnos. No mentiras, es como más alto que yo. Mía mía. Salchipapa me dice... ¿Eres fidelidad de YouTube? Pero sí soy fidelidad de vivir. ¡Ah! ¡Otro que me choca! Estos manes que... ¡Ay! Pero miren este tan chévere. Tiene como unas luces alrededor. ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, nunca he visto tantos alimentadores por acá molestando. ¿Cuál, cuál, cuál? Vienen dos detrás mío. ¡Córrele, córrele! ¡Timmy, si estás mirando, ¡corre! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Jeje! No, se lo está acelerando mucho. ¡Chupita te quiere matar! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡No! 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 ¡Están persi... ¡Ah! ¡Pero! ¿Qué pasó acá? ¡Mira, se le salieron hasta las llantas! ¡Me sacaron del mapa! ¡No! ¡Me sacaron! ¿Cuál es el alimentador más robusto? El que si yo estrello a otro, le va a romper toda la carcasa. A ver, este gran vial. ¡Ah! ¡Miren esta cosa tan hermosa! ¡Ah! Es que al igual, solo hay una ruta con cualquier alimentador que yo tome. Entonces, me voy a ir. ¡Ah! ¡Ese es Sebas! ¡Eh! ¿Cómo es que se sacan los íconos? ¿Con punto? ¡Hola! ¡Hola, Sebas! ¡Eso, Sebas! ¡Feliz Navidad adelantada! ¡Je, je, je, je! Un gran salvo también al Sebas. Genial. Oiga, me gusta el peinado de Sebas. Parece el de Tintín. ¡Ah! ¿Por qué me atravesé ahí? Que si soy pendejo. Me voy a subir al bus de Sebas. Yo creo que Sebas sí sabe manejar y eso sí se va a enfrentar a los... A los... ¿Qué pasó, Sebas? ¿Por qué te bajas? ¿Sebas? Espere, Sebas no... ¿Y Sebas? ¡Me secuestraron! ¡Policía! Este man me secuestró. Y me está llevando a toda velocidad. ¡Este no es Sebas! ¿Este quién es? ¡Caray! Yo pensé que era Sebas el que se ha subido. Lo peor es que no está alimentando. Está desalimentando. Y va a toda velocidad. Este man como que no le importa la vida. Este man va a esperar todo. Y en plena Navidad. No, señor. Cálmese. Ay, Dios mío. Este... Yo sé que este va a chocarse contra otro carro. Ya me suena. No, ya, vale, madre. Ah, este es Emanuel. Este es Emanuel. Emanuel loco. No, no, no. Se va a ir. Es que encontraría a este loco. ¡Dios mío! Pero está re loco. Este Emanuel no le importa la vida. Mire, giro a este. Que veo el carro en vertical. Miren, alguna de esas. Ustedes han visto un... Uy, este viene en pura chocarnos. Pues le voy a ponerle a este man. Ay, dejaron a este bus. Lo dejaron botado. Bueno, mejor para. Pero, ¿este bus por qué no tiene llantas? Le faltó una llanta a este bus. A este bus le faltó una llanta. ¿What? ¿Por qué le faltó una llanta a este bus? A ver, se supone que Sebas está en su hacha. En su hacha, perdón. En el portal, ¿no? Entonces esto... Voy a ver si se sube. Ya le abrí aquí las puertas al Sebas. Sebas, súbase. Oiga, este loco ya está atorpellando demasiado a la gente. Y no me... Yo creo que no me voy a dejar aquí completarla. El camino. A ver, Sebas, súbase. Sebas. Como que Sebas tiene malito el internet. Mire, todo lo que dura caminando. Sebas, soy yo. Fidelibirri. Súbete. Súbete, amigos. Sí, súbete. Eso, eso. Pero, vámonos antes de que Manuel me atropelle. Adiosito. Me gustaría escribirle a Sebas, pero es que Manuel me viene y me choca. Gracias, Sebas. Igualmente. Qué chévere conocer mis subs. ¡Ah! No, pero... No, pero este me... ¡Ay, no! No, no, no. No, no quiero que el carro me lo saque. No, no, no. Yo quiero hacer mi ruta y la voy a hacer. La voy a hacer. La voy a hacer. No voy a hacer que... No, mire cómo me he girado en el carro. No, no, no. No quiero que me... No, venga. Emanuel, te odio. Un gran saludo a Emanuel, pero también te quiero decir que te odio, Emanuel. Claro, es que son dos Sebas. Mire, Sebas 14-24-28 y Sebas 4-6-3. Es lo máximo que está alcanzando mi carro. 56-57. Ay, Dios mío, viene otro carro y me va a golpear. No, 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 no. Esquívalo. No. Uy, la... Esquívalo. No, otra vez. No, 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 no. No. Ah, ya por fin. Dos mil años más tarde. Oye, ¿y dónde viene el otro Sebas? Ay, no puede ser. No puede ser. Va a suceder otra vez. No, 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 no. Me quería atropellar. Desgraciado. Desgraciado, me quería atropellar. Bien pensado, Woody. Dios mío. Esta gente es mala. No tiene corazón. No tiene sentimientos. Y es capaz de que se vuelve para atropellarme. Sí, no puede ser. No. No. No, desgraciado. Ah, espere, no. Me está llamando. Porque es lo que un hombre hace. Ah, me está diciendo que me suba. Decí que me quería atropellar. ¿Quién es el que me está llevando? Se llama... Will... 14-14. Oye, este Will me quería atropellar. Pero miren, es buena gente. Aparte, es la primera vez que hubo alguien con pelo largo acá en el juego. Pero, ¿para dónde va? Este man se pasó el portal, ¿no? Ush. Este Will es Toretto. Déjame salir, Will. ¡Will! ¡No! Ah, mira. Aquí está el otro Sebas. Bueno, pues aquí estoy con el Santi. Con el Sebas. Y con el Emanuel. No, no, no. Cuidado. Y bueno, y con Will ya ya en el fondo del carro. ¡No, no, no, Will! Ah, Will está comando el carro. Bueno, aquí estamos todos. Para la foto. De Feliz Navidad. Y les agradezco mucho, amigos míos, por haberle dado like, comentar y suscribirse. Dejen sus comentarios que los voy a saludar en el próximo video. Y Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Gracias, gracias, gracias. Los mejores. Y, bueno, disfruten de todo. Hasta luego. Bye, bye. No, 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 no.